Buenos días. Bueno, decía que tenéis un objetivo muy claro, que es abrir una quesería, que va a ser muy especial. Háblanos de ella. Bueno, pues estamos en una aldea del municipio de Voltaña, que se accede por pista. Es un núcleo que ha sido despoblado muchos años. Y es todo un reto abrir un pequeño negocio como una quesería y tener aquí nuestro trabajo. Somos cuatro pastores y tenemos un pequeño rebaño de ovejas y cabras en extensivo. Es todo un reto porque no optamos a ayudas agroganaderas, porque es un proyecto demasiado pequeño. Ahora mismo se priman más proyectos más grandes y pedimos la ayuda ciudadana para que este tipo de proyectos sean realidad, que son importantísimos para este territorio que necesita ser pastoreado. Claro. Sara, tenéis el proyecto, tenéis la calidad en el producto, tenéis ese pequeño rebaño que queréis que crezca. Ahora mismo estáis rehabilitando y, digamos, preparando lo que será la futura quesería. ¿Qué es lo más urgente que necesitáis? Bueno, pues tenemos que acondicionarla en el interior. Necesitamos hacer una bodega de maduración y un obrador que esté con la normativa vigente en cuestión de sanidad. Entonces, es bastante caro y nos hemos ajustado a un presupuesto muy pequeñito, teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones son bastante caras. Y en el crowdfunding pedimos un mínimo de 24.800 euros y un óptimo de 26.000 para eso, para adaptarlo, para poner lo que es aislarlo con panel sandwich, poner un equipo de frío estático, luego las mesas de inox, bueno, pues todo lo que conlleva un obrador. Bueno, pues que sepan que además si colaboran en este crowdfunding, dais algo a cambio, pues quesos, materiales de la montaña, así que animamos a todo el mundo a que conozca este proyecto y luego decidan cómo colaborar. Sara, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo.